El doctor Alejandro Farrosi viene con nosotros. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias. Mil perdones por la espera. No, por favor. La verdad que pasaron cinco días, seis, y el tema asombraba por los primeros cuestionamientos. Porque yo quería preguntarle, primero, si tenemos noción del desajuste monumental que nos dejó la anterior administración y del desafío que tenemos, ¿no? O sea, hemos dejado atrás, tal vez en la tapa más oscura de la democracia en 40 años, y ya se escuchan algunos reclamos y algunas conclusiones que a mí, como decía mi tía Pina, me ponen la piel de gallina, doctor. Sí, yo me agarré una bronca, comparto esto con usted y con la audiencia, me agarré una bronca increíble el lunes porque no hacía, y no voy a dar nombres, pero sí medios, en La Nación Más, a media tarde, no hacían 24 horas que había asumido mi ley y ya le estaban reclamando que si en el discurso no había sido exacto y no había puesto fechas, una locura, una locura. Era en el programa de María Laura Santillán que trataba de poner racionalidad al tema, o sea, ella no era la que decía eso, lo decía uno de los panelistas. Pero ese tipo realmente debe tener pauta, si no nos explica, pauta de Maza, ¿no? Obviamente, o de Cristina Kirchner, pero si no nos explica cómo antes de haber pasado un día ya estaba criticando. Honestamente, estamos viendo, esto creo, ¿eh? Estamos viendo, así como en nuestra profesión de abogado vemos que hay personajes nefastos, estamos percibiendo en algunos medios cosas muy raras, ¿no? Y encima, mi ley le saca la pauta, con lo cual lo quieren matar, ¿no? Claro, y por ejemplo, lo que usted conoce muy bien, en pocas horas, ¿qué conocimos? Que separaron como 75 propuestas de jueces que iban a acortar el Poder Judicial. O sea, donde tocás hay pus, como dicen los médicos, ¿no? Donde tocás hay infección. Entonces, ¿qué están reclamando? Pero en todo. Nacho, hay una cosa que es interesante. Comparto una, a mí me gusta mucho el arte, ¿sí? Y entonces, en la época en que era un activo profesor universitario, la UBA, hacía colectas más o menos obligatorias entre mis alumnos de posgrado para restaurar cuadros en la Facultad de Derecho. Y me acuerdo que cuando restauramos el retrato de Antonio Sáenz, que está en la sala de profesores de la Facultad de Derecho, el presupuesto de mi restauradora era la mitad que el que había pedido a la Facultad. Porque, claro, en el de la Facultad supongo que estaba incluido estaba incluido una cometa para alguno. Y eso lo pedía la UBA, no lo pedía cualquier Facultad. Que tiene un poder terrible, ¿no? La UBA, la UBA es una cueva. Pero hay dos UBAs. O sea, está la UBA de los profesores, que ganan tres manos con 50, y dejan el lomo ahí. Y está la UBA de la parte administrativa, que mejor no la... Claro, de los gremios estatales, que ya estamos viendo la ferocidad. Bueno, volvió a la CGT. Teníamos CGT finalmente. Había CGT, sí. Bueno, es uno de los grandes desafíos que va a tener la Argentina. No digo el gobierno, digo la Argentina. Y es terminar con este sistema mafioso de sindicatos estilo... Ni siquiera estilo peronista. Porque en realidad, los sindicatos en la época de Perón no tenían ese poder. Perón nunca les dio ese poder de los sindicatos. Acá el gran responsable del desastre es Onganía, que si bien era un hombre honesto en términos económicos, era muy rústico en términos intelectuales y le terminó entregando las obras sociales a los sindicatos, con lo cual les dio todo el poder. Es una locura. El sistema... Para que quede claro, el sistema de obras sociales sindicales en la Argentina es único en el mundo, pero para lo malo, no para lo bueno. Onganía es el único, corríjame, jefe del ejército que no pasó por la escuela de la guerra. No sé si no entró o no probó. Exacto, exacto. Pero era tan bruto como eso. Exactamente. Era un hombre muy honesto, porque tengo mil anécdotas de su honestidad personal, pero pobre, tenía pocas luces. Y uno de los errores más transcendentales que cometió fue darle las obras sociales a los sindicatos para tener paz sindical. Y claro, a partir de ahí, estamos hablando de años 66, 67, a partir de ahí, hace más de 50 años, los sindicatos a los que no vota nadie, porque no los vota nadie, se convirtieron en actores preponderantes de la política nacional. Impresionante. Doctor, ¿qué le pareció cuando escuchó el nuevo protocolo de seguridad de Patricia Burra? ¿En qué pensó ahí? Y pensé en el artículo 14 de la Constitución y en el 194 del Código Penal. O sea, el protocolo de Patricia Bullrich es solamente aplicar la Constitución que nos otorga dos derechos, el derecho a manifestarnos, la Constitución dice peticionar a las autoridades, pero sin invocar que somos representantes del pueblo, los únicos representantes del pueblo son los que se eligen en las votaciones, no los que se autoentronizan como estos ahora mafiosos de las orgas sociales, eso por un lado y por otro lado tenemos derecho a transitar y el Código Penal reglamenta ese derecho prohibiendo que se interrumpan o molesten o obstaculicen los medios de transporte desde los autos hasta los trenes, ¿no? es aplicar las leyes básicamente y de hecho Nacho hay una cosa que yo he comentado con un colega suyo ayer ¿por qué esto empezó recién en el 2003? porque este argumento de todos estos gerentes de la pobreza es tenemos el derecho no, es que antes no había ese derecho entre 1853 y 2003 esos 150 años no estaban esos derechos lo que pasa es que este negocio de las manifestaciones es una cosa escandalosa es una estafa donde los tipos estos cortan las calles para llamar la atención de los medios porque si toman una plaza no pasa nada de hecho no era noticia que la plaza de mayo era una toldería ni es noticia hoy en día que la plaza Lavalle es una toldería y lo son entonces llaman la atención de los medios son noticias presionan al gobierno el gobierno les da más planes y como ellos curran un porcentaje de esos planes tienen más plata es eso no es más complicado que currar además amenazan con todo yo mi conclusión la voy a compartir con usted doctor era que bueno falta muchísimo recién la rama esta Argentina bueno es pensadora prometedora también puede fundar muchas cosas pero yo decía la lucha hoy el proceso es que supera definitivamente el subo marxista comunista o estarinista o chavista o cubanista o talibán porque el proyecto era ese lo que tenemos que sacar encima es el proyecto el subo comunista y marxista o sea es tan impactante como que el estado se pierde con todo hasta con nuestra libertad nuestra conciencia nuestra corazón porque el proyecto era ese las amenazas de los mimón y de los baratos del día que insultó todas estas rumpetas rumpetas la parte más radicalizada es un subo marxista es un subo colectivista argentina lucha por dejar atrás definitivamente el colectivismo que ha fracasado en el mundo porque ni en Stalin ni en la Cuba de Castro ni en la escuela ¿quién va a cortar una casa y amenazar al gobierno? a ver ¿por qué no intentan hacer eso ahí? a ver cómo les va o en la Venezuela de Módulo con los colectivos de terror ¿por qué no se animan ahí? 100% de acuerdo y amplio nadie se anima a hacer esas cosas en la Santa Cruz de los Kirchner porque la policía en la Santa Cruz de los Kirchner gastaba las tonfas en la cabeza de los opositores las tonfas en esos palos que usaba la policía ahora lo interesante que está pasando que me pareció buenísimo la verdad que me pareció muy bueno coincido 100% con que eso fue desde los años 60 el drama argentino el intento de penetración de lo que es la izquierda liderada por Cuba y organizada desde Moscú pero es muy interesante lo que pasó ayer que el radicalismo se sinceró y eligió a una Dalí de izquierda como es Sustó y bueno y por fin vamos a tener un radicalismo más sincero el radicalismo es de izquierda de la época del Bolsín el tema es que es muy importante que la gente lo sepa yo no digo ni que esté bien ni que esté mal para mí es una locura pero bueno esa es mi opinión que es una opinión individual pero es muy bueno que empecemos a sincerarnos el radicalismo está presidido por un ex ministro de Cristina Quinto punto padre que impulsó el ejecutivo para que el año sea mayor la 125 yo no yo impusé eso porque era peor que proponían otros pero él impulsó así que la defendió la 125 exactamente y cuando gobernó Macri le cerrucharon el piso la motosierra de Milley la usaron antes los radicales para cerrucharle el piso le colgó la embajada en Washington yo no me olvido de eso así que así que le colgó la embajada en Washington estoy muy entusiasmado va a ser muy difícil este va a ser un año muy duro muy duro para todos nosotros porque lo primero que tuvo que hacer Milley y no le quedaba otra era subir impuestos pero por lo menos tuvo la decencia de avisarlo de entrada no de hacerlo habiendo prometido lo contrario en el discurso inaugural y bueno ahora lo que sí espero es que empiecen a recortar cortaron ahí por ejemplo sobre todo gestos que aunque no tengan volumen económico tienen un volumen moral muy grande yo más que el 50% de los autos me fregaría el 90% porque tienen que tener autos milículos el IPF usaba Cristina para bajar ya lo ponen a la venta por ejemplo bueno ahí hay una cosa que yo no entiendo el directorio del IPF es responsable frente a sus accionistas donde hay muchos privados además de las acciones del Estado Argentino están los accionistas privados pero lo que han hecho con ese avión es una vergüenza si el directorio del IPF no hace un juicio de recupero por toda la plata que te tiraron en ese avión para que viajara la condenada Cristina Kirchner los responsables van a ser ellos alguien los asesorará a esta gente la verdad que no sé ¿le gusta el doctor Vítor en la IGJ? sí Vítor es un valor con Daniel somos amigos desde hace muchísimos años cuando éramos jóvenes cultores del derecho comercial íbamos a los congresos y Daniel es una autoridad es una persona muy inteligente muy decente aparte de un excelente cantante yo te vi un posgrado hace unos días de derecho ambiental en la UB y tuve una clase de magistral y me fui muy contento además creo que lo nombró era su papá el que dio clases a él sí lo nombró con un cariño lo nombró con un cariño con un respeto terrible y Vítor no es un gran valor toda esa escuela de profesores de derecho comercial de lujo que tuvo que tuvo la facultad hoy en día no estoy muy actualizado no sé cómo estará pero incluso me causaba gracia que el otro día lo tuve que me escribió un famoso productor de televisión me dice sí pero pero Vítor no es muy amigo de Nissen sí claro yo también era muy amigo de Nissen o sea íbamos juntos de los congresos de derecho comercial pero en la Argentina se ha perdido el concepto uno puede ser muy amigo de una persona en lo personal y pensar exactamente lo contrario en lo jurídico o en lo político como es el caso de Nissen yo le tengo mucho cariño personal pero estamos en las antípodas claro doloroso ese proceso ha pasado en la familia doctor en la familia pasó eso por supuesto yo fui compañero y amigo de colegio de Marcelo Ramal y cuando nos encontramos el año pasado para los 50 años que les hablamos nos abrazamos pero estamos en las antípodas más absolutas pero no tiene nada que ver yo creo que tenemos que reconstruir en la Argentina una de las cosas que tenemos que reconstruir es esa especie de odio mortal de odio palestino que nos metió el kirchnerismo con ese nefasto ¿cómo se llamaba? este que vivía en Inglaterra ah sí el ideólogo que vivía es algo es parecido es parecido a los todos es un apellido así sí es un apellido francés sí bueno es el pasto teórico del conflicto político a muerte y eso nos lo hemos bancado 20 años en la que estos psicópatas nos han estado marcando el ritmo de vida es una locura porque realmente es una locura uno puede pensar totalmente es más siempre me llamó la atención otro de los que es amigo mío del colegio cómo estaba integrado el estudio del abuelo o bisabuelo de Federico Pinedo vi la chapa que la tiene en su propio estudio el estudio eran Federico Pinedo Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña Ernesto Lacló Ernesto Lacló Ernesto Lacló exacto Lacló sí sí nefasto un tipo realmente pero diría en Londres si no se fue a Terán sí igual que igual que Marx este bueno pero decía el abuelo el bisabuelo Pinedo Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña en política pensaban distinto pero eran amigos y socios no tiene nada que ver realmente no tiene nada que ver pero bueno doctor yo no voy a llamarlo va a ser un verano muy caliente yo me instalaré y lo voy a llamar siempre le agradezco las intereses pero va a ser un placer y el aguante además doctor el aguante porque no tiene necesidad sin embargo pone el cuerpo todo el tiempo nos mandamos un abrazo y hablamos antes de la Navidad sí señor gracias por el llamado gracias doctor Alejandro Fargozi ex integrante del consejo de la magistratura uno de los abogados más importantes de Argentina una escuela tremenda y un compromiso republicano no tiene necesidad de hacerse la marazón y se ha hecho pero eso ha sido un puntal de resistencia contra el régimen es decir hemos despedido un régimen nefasto en la Argentina nos va a costar mucho pero estamos estamos haciéndonos un régimen nefasto tan nefasto como lo escuchaban al final han separado amigos y familias como nunca ha dicho nadie